hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal este día les traigo lo que es un tutorial de cómo hacerle cuando el juego fortnite se les queda en checando actualizaciones este problema es muy común y lo que sucede es que cuando entramos al juego se queda como una especie de bloqueo que sucede y al suceder este bloqueo no nos deja acceder es como una especie de error de internet para esto lo que tenemos que hacer es cerrar el juego ya cerrando el juego apagamos la consola completamente ya apagada completamente procedemos a desconectar lo que es el enchufe de corriente esperamos 1 o 2 minutos volvemos a conectar y prendemos la consola volvemos al juego y ya ahora sí a esperar porque sigue se queda ahí checando actualizaciones pero ahora sí ya va a ser diferente ahora si ya va a entrar nada más en lo que tarda de otra vez configurarse y pues básicamente es todo les dejo aquí más videos próximamente y espero que se suscriban a mi canal les mando muchos saludos cuídense hasta luego y y y y y y y y y